¡Hola amigos! Vamos desde aquí desde la calle a la tienda Apple. ¿Qué les parece? ¡Le damos! Lo que estamos haciendo es adentrarnos en la tienda Apple que es el primer día donde se está presentando y se está ya vendiendo la Macro Pro de 13 pulgadas con el chip M2. Vamos a ver qué fue lo que vimos allí. Y aquí comenzamos la travesía Hacia el Centro Comercial. Estamos en la zona de Clemdale llegando al Centro Comercial de Arrowhead que es donde se encuentra la tienda Apple de esta área. Como ven, hay un poquito de tapón. Esto es un viernes, fue precisamente el mismo día en que se comenzó la venta de estos equipos. Y vamos a adentrarnos en lo que es el estacionamiento. El modelo de aquí para Hollywood. Caminando hacia la tienda Apple y no va a salir la barriga. No la va a salir de ahí. Aquí vamos a presentar la diferencia entre lo que es la Macbook Pro con M1, ya sea Pro o Max, entre las 14 pulgadas y 16 pulgadas. De veras la diferencia es bastante notable. Y aquí presentamos a la estrella que es la Macbook de 13 pulgadas con el nuevo chip M2. Como ven todavía tiene el sistema operativo Monterrey debido a que el nuevo sistema no estaba disponible haciendo hasta finales de este año. La misma tiene el Tosh Bar y el Tosh ID, más el Escape Button. También como ven tiene pocos I.O. conexiones, que es algo que limita este tipo de computadoras. Recuerden que es importante que sigamos compartiendo y comentando en estos videos. Así de esa forma traemos mejor contenido para ustedes. Y más que todo, diganle a todos que se suscriban a MastanPR. Nos veremos en el próximo video mi gente. Bye bye.